Hoy cocinamos coca de vidre con la receta del gran panadero Jordi Morera Todos los ingredientes y cantidades al final del vídeo Ponemos la harina de fuerza en un cuenco Hacemos un hueco en el centro con la mano Echamos la levadura fresca desmenuzada Ahora vertemos el agua y el aceite de oliva suave Mezclamos un poco y añadimos la sal Seguimos mezclando Y ahora pasamos la masa a la mesa de trabajo Amasamos durante 10 minutos hasta que quede bien elástica y manejable Cuando la masa esté lista formamos una bola La ponemos en un bol y la tapamos para que eleve Después de una hora levando en un lugar cálido de la casa La sacamos del bol y la pasamos a la mesa Tendremos que desgasificarla un poco Volvemos a formar una bola Que dividiremos en cuatro partes iguales Estiramos cada una de las partes con el rodillo Las cocas deben quedar muy muy finas Pintamos con aceite de oliva Espolvoreamos con abundante azúcar Pensad que la masa no lleva azúcar Así que no tengáis miedo de ponerle por encima Terminamos poniéndole piñones Y horneando a horno precalentado A 235 grados con ventilador durante 10 minutos El horno debe estar muy caliente para que queden bien crujientes y doradas Y el azúcar caramelizado Si no tenéis ventilador Poned el horno a 250 grados Calor arriba y abajo Después de 10 minutos en el horno Las sacamos y les echamos un buen chorreón de anís dulce por encima El truco de estas cocas está en estirar muy muy fina la masa Y dejarlas bien doraditas y con el azúcar bien caramelizado Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Un beso Un beso